muy buenas a todos vamos a hacer un pequeño vídeo vale para ver cómo estamos en bitcoin espero que estéis todos bien que todo vaya bien que yo me encuentro mucho mejor así que volvemos a la carga que remedio esto es lo para lo que estamos para lo que abrimos el canal entre otras cosas que iremos comentando poco a poco pero bueno en principio en bitcoin que ha pasado que ha pasado que ha pasado pues aquí me gusta este esquema porque nos indica en una hora esto estamos hablando de una hora un doble suelo el script nos ha dado tanto una bola de dragón como un cruce y bueno nos lo iba a dar igual lo que bueno se ha disparado un poquito un poquito un poquito o sea tampoco es que nos hayamos vuelto locos es un 1% se ha ido hasta un 1 y medio pero bueno es el primer indicador de lo que decíamos que nos tenemos que ir hasta esta línea de tendencia de aquí porque digo está de aquí hay gente que me dice está mal tirado está mal hecho bueno pues vamos a explicar la línea de tendencia vamos a explicarla en cuatro horas que es más bonita me gusta más fue un toque dos toques tres toques cuatro toques cinco toques la rompió se apoyó en ella y tiro para arriba no pudo y la perdió intentó recuperarla vale no pudo y nos vino al desastre que tuvimos vale una vez pasado el desastre si nos fijamos vale veis que fue un toque que hizo otro toque que hizo se vino para abajo otro toque que hizo y ya la pasó se encontró con la línea de 100 vale a partir de aquí tenemos una zona de soporte de cuatro horas pequeñita vale tiro para arriba y nos hizo este canal lateral tan majete hasta que conseguimos pasarlo nos apoyamos sobre él y nos fuimos a una nueva zona que era la de aproximadamente casi casi 7500 casi llegó no llegó pero bueno si de 1400 que ha pasado ahora pues bien que lo que antes era esta zona un toque otro toque otro toque que hasta que lo pasamos ahora una resistencia se apoyó en ello vale estamos hablando en cuatro horas vale incluso una hora es válido pues nos da la oportunidad de un nuevo canal horizontal vale que podamos ir a para la parte de arriba incluso llegar a tocar esta línea de tendencia en un punto cuál es el problema cómo esté el mercado cualquier noticia a ver yo soy partidario de que cualquier noticia que esta semana los mercados se vayan para abajo que creo que es bastante probable pues una vez vamos a dibujarlo porque no hay nada mejor que una opción visual una vez que vengamos aquí y podamos tocar esta zona vale pues automáticamente hagamos un pata pum nos vengamos aquí inclusive nos podemos venir más abajo porque no todos son línea de tendencia también las zonas horizontales hay que verlas y hagamos un doble suelo un doble suelo en diario vamos a ponernos aquí en diario vale un doble suelo en diario que no va a ser así vale esperemos esperemos que no sea tan fuerte vale que tonte un poco por aquí vale se nos venga aquí a esta zona más que donde lo he dibujado no lo he dibujado yo como quería porque podamos hacer algo así y hacer un doble suelo en esta zona y volver a tirar otra vez para arriba esta es una de las opciones yo creo que es la vamos a depende de los mercados vale vamos a ver un poco como ahora en la semana los mercados y en base a eso pues podremos actuar creo que pero creo que es una opción que puede haber bajado otra vez a la zona un doble suelo rebote y a partir de ahí podamos ir a por esta que esta es la de todos los tiempos de la línea de tendencia bajista de los máximos de todos los tiempos personalmente es una opinión personal no es un consejo de inversión como siempre vale creo que es lo que lo que puede hacer en el mercado más inmediato que nos interesa bastante vale creo que en las próximas horas nos vamos a venir desde aquí hasta esta zona de los esta línea amarilla que tengo aquí marcada recordar que no es un punto exacto es decir a mí me hace una gracia que hay gente que dice los 37376 no vale es una zona entonces a lo largo de toda esta zona que tenemos aquí vale pues podremos parar aquí y de aquí si conseguimos estar un tiempecito vale podremos ir a tocar esa línea de tendencia azul que tenemos ahí para luego ver mi opinión es que de ahí bajaremos también se puede romper es decir vamos a ir a cuatro horas si de aquí conseguimos romper pero lo dudo mucho pero bueno puede ser porque no no vamos a ser todo todo negativo en principio para mí es una buena noticia que desde esta zona subamos si la rompemos evidentemente directamente ya nos vamos bastante arriba yo creo que a la zona de los de los 9200 esta zona que tengo aquí o quizás un poco más abajo ocho mil novecientos más pero bueno más o menos esta zona vale es un rango de precios amplio es que en bitcoin el rango de precios es muy amplio o sea siempre tenemos tenemos que tener cuenta un margen de 300 dólares aproximadamente yo es así como lo veo los indicadores de fuerza en lo que es cuatro horas todavía están un poquito flojito están llevando esta línea de tendencia aquí de un toque aquí a otro toque vamos a ver si nos hace una zona verde y pudiéramos ir más arriba pero de momento mi opción es esta zona de la línea amarilla 7300 y pico que además si nos vamos al mercado de futuros vamos a verlo por aquí vale cerró en 7315 en esa zona es donde lo tenemos así que bueno pues vamos a ver si si se cumple ese gap lo podemos cerrar y hoy eso que hemos pescado cuál era la senda del mercado de futuros cuando cerró y si el gap llega aquí era alcista es decir una onda otra onda aquí estaba parando donde puede hacer otra onda entonces si efectivamente podemos romper hacia arriba pero vuelvo a repetir esto no depende de la magia ni de nada depende de que el jodido mercado general vale la semana que viene sea positivo el que se le esté contento con el dinero que se le está inyectando vale y que podamos ir hacia arriba en caso de que el mercado se nos ponga tonto se nos ponga negativo hay que estar atentos a estar muy muy atentos vale porque si hay un hundimiento efectivamente podemos irnos otra vez aquí entonces hay que tener cuidado que sería fantástico el que esté fuera o el que tenga algo de liquidez por ahí para poder comprar abajo pues claro que sí incluso para hacer cortos el que quiera hacer cortos pero bueno de momento el sentido común que nos dice también fijaros en el resi fijaros los niveles de fuerza tremendos vale que hubo en la caída entonces normalmente cuando tocamos en la parte de abajo vale y un nivel de fuerza tan bajo como menos 49 ya empezamos a tener sendas verdes con lo cual en el momento que pasamos de esta línea roja del 10 en la fuerza diaria ostras sí que podemos irnos otra vez a hacer un caminito por lo menos hasta esta resistencia que tiene aquí la fuerza de mercado ya no digo más arriba pero bueno que con cualquier pico de este tipo sería genial pero insisto dependemos de lo que digan los mercados mañana a ver cómo abren cuál es cuál es el sentido de mercado y en base a eso podremos seguir trabajando más adelante tener cautela si vais a hacer operaciones y aquí por ejemplo hoy yo ahora mismo estoy en largos vale yo lo digo muy claro ahora mismo estoy haciendo muy largo entre el largo aquí en esta zona vale porque entre en esta zona porque en una hora cuando caes normalmente se suele apoyar en estas zonas de aquí vale efectivamente ahí se apoyó aunque luego nuestro para abajo dice una completa pequeñita aquí aquí vale aquí en el final de las de los cuerpos puse una compra pequeñita vale entonces bueno pues estamos en beneficio pero no hay que confiarse no hay que confiarse y cuidado con los multiplicadores ahora mismo la gente que estén por 10 corre muchísimo peligro de que en cualquier momento ya más vamos a tener un cruce de medias un poquito feo se vaya para abajo para mí de momento el primer objetivo es llegar aquí a los 7.000 tenemos las medias aquí y si hoy resulta que tenemos suficiente fuerza de mercado para ir a un poco más más pero mi primer objetivo y mi objetivo claro son los 7.000 que luego se va a los 7.300 bien ya veremos en qué punto estamos tanto la fuerza de una hora como la fuerza que tenga de mercado cuatro horas si empezamos a pasar de la zona de 10 pues quizás podremos hacer otro largo diferente pero eso será otra operación distinta vale y si vemos que no pues nos pondremos en corto porque vemos que en cuatro horas ya tocamos la zona alta en la zona alta veis que tengo la línea roja marcada en la fuerza de mercado coincidieron con lo cual también coincido en que después de esta pequeña subida hasta la zona de 7.000 nos podemos ir para abajo pero primero vamos a ver si en 7.000 hay una buena zona de parada vale decir tenemos que subir tenemos que parar en la zona podemos llegar a atacar los 7.300 que además como hemos dicho antes coincidiría con el cierre de futuros así que bueno chicos dicho esto lo de siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y y y